Muchas gracias por haber venido a todos, espero que lo hayan pasado bien, nosotros la pasamos bárbaro. Esto es lo que nos encanta hacer y la verdad que estamos muy contentos de que haya venido gente a vernos. No también no vino nadie, un desastre, nos quedamos, iba a cambiar, vamos a tener que actuar, todo el día se sacaba para que alguien viene, pero hoy la verdad que estamos muy contentos de que hayan venido y como siempre recibiendo a los artistas que pasaron por esta pista y espero que los reciban con el aplauso que se merecen. Y... ¡Azela! ¡El Plano! ¡Marita! ¡Jory! ¡Rasilvo! ...porque esta no está allá de las entradas en la que se lea en todo el parte de SHOW, porque hace la verga más luz, pero que no se le va a abrir. Esto es parte del show, voy a agarrar el globo, todo para adelante. Jorge, vení también a saludar a ustedes. A la zona de los vecinos. Vamos todos a saludar. Nos vemos en la última semana del agosto. Acá tienen que ayudar con el licencioso maravillador. Si alguno quiere adentro, ya hay talleres acá para que los piernas aprueben. Vamos a hacer el mandor de San Rojo. Pero bueno, están en el piloto. Pero bueno, están en el piloto. Ya, yo quiero hacer más de verdad. Focó la promesa latina. Estén improvisando. ¡Suscríbete al canal , ¡Gracias!